Estamos en los 40 años del proyecto académico en la universidad, celebrando esta linda fiesta. Este año completo vamos a tener muchos seminarios, muchas charlas. Esta en especial fue el inicio de las charlas inspiradores. En innovación lo más relevante es el problema, el desafío, porque la idea va a cambiar. Y por eso es tan importante en la innovación salir a la calle, que eso es lo que representa la diferencia con la creatividad. La creatividad es cuando tú inventas algo nuevo, que no necesariamente tiene un mercado, no necesariamente tiene un desafío, inventaste algo nuevo. Y está bien, hay gente que le gusta inventar y necesitamos gente así. Pero la innovación tiene que ver con que ese algo nuevo, ese producto, ese modelo de negocio, ese servicio, esté resolviendo una necesidad y en la mayoría de los casos eso quiere decir que compren el producto o servicio. Las universidades en general son un caldo de cultivo para emprendedores de alto nivel. Cada universidad le pone su sello. Pero creo que es el lugar donde tienes que hacer la difusión y quién sabe qué corazón tocaste, que después puede ser un emprendedor de alto impacto. Yo pertenezco a BIC Comunicaciones, que es una empresa, es una editorial, que trabaja el 360 y nos encantó mucho porque estuvimos durante mucho tiempo en la revista City, que era de emprendimiento y negocio. Y creo que es súper importante que la gente joven tenga metido el vistito de la innovación, porque al final emprender lo que decía es fácil, pero innovar es lo más difícil y mantenerlo en el tiempo. A veces uno tiene proyectos en mente y como no viene quizás de un área de ingeniería o de negocio, cuesta un poco bajar las cosas. Entonces, haber escuchado la charla de Tadachi, alguien que se dedica, eso un poco te ayuda a orientar hacia dónde van tus esfuerzos, hacia dónde tú empiezas a pensar, con quién alianzarte, empezar como a armar un poco el cuento. Queremos inspirar a los alumnos, a los egresados, también a los docentes, a emprender. Ese es nuestro sello de la Universidad del Pacífico. Emprender, innovar, ser creativos.